Hoy tuve la oportunidad de pasar a Plan del Río Veracruz, que es uno de los lugares más tradicionales en donde podemos encontrar muchas frutas, mucho tamarindo, guanábana, y la verdad es que es un lugar que queda de paso entre la carretera federal libre Jalapa-Veracruz, y es un lugar que de verdad encuentras con muchos productos que se elaboran aquí en la región, seguramente te van a gustar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? El criptivo sirve para piquetes de rizma, para piquetes de lebra, para cipapicos, todo un bichito en el monte, con eso. ¿Pero cómo se usa? Está preparado. ¿Esto? No tiene... Ah. ¿Preparado? Pero parece una zanahaja. Sí. Ahí está. Tiene una bolita. Ah, a ver, ¿este lo preparó usted? Claro. Ah, a ver. Acá. Ay. Ay, bueno, rico. Ah, claro. Este también sí. Anda este, pues sí, este... Un poquito ahí, este... Feliz. Feliz. Se avienta hasta una copita. No, y con este vaya. Ay, no, creo. Van a dar dos días, bien feliz, más todavía. Ah, bueno. Gracias. Sí, a ti. Ay, pero, pues no conocía esto, fíjese. Órale, el crucetillo. Ya sabemos hoy qué es el crucetillo. Sí. Yo no le podría recomendar un solo lugar. Yo digo que prueben en todos. Porque seguramente todos tienen algo bueno. ¿Qué ofrece? Yo ya me llevo mis cocos y ahí ve que venía a consumir a los lugares tan bonitos que tiene Veracruz y sobre todo a consumir todos los productos que elaboran en nuestra tierra.